Vuelvo a escuchar la misma canción, esa que solo a ti me conecta Creo que aceleré mi medidor, de los latidos del corazón Y hay una lágrima que cae, caen como lluvias de meteoritos La sensación que hay en mi interior Hoy me devastas, si existe posibilidad De que yo pueda recuperarte Le pido al cielo este favor Traelo de vuelta La melodía eterna es, me está me está siempre que estés muy cerca de mí Las lágrimas de nuevo caen Volpea mi corazón